Sí, yo creo que es la bala, la bala. Me he hecho para que se diga algo que te están haciendo, que te llevan los piques o algo. No me he hecho que se me puede meter, algo que no me quede. No me he hecho para que se diga que no me quede. Me voy a ir. ¿Está bien? Espero que se diga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!